Es el señor, el artista y profesional, el único, Luis Guamán, y su acordeón fuerte, el aplauso. Bueno, hola a todos. Vamos a ver dónde está la gente más alegre, la madrugada. ¿Dónde está la mesa que está bebiendo esta madrugada? Vamos a ver, 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 vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Denle monitor a la voz, vamos a ver, un poquito. Un poquito de... Llevarme a la porción para el pleno, nosotros. Scusa. Bueno, pues si vamos a bailar y disfrutar. ¿Dónde están los patrinos? ¡Vives los patrinos! Bienvenidos a bailar a disfrutar su señor noche de alegría Solamente la paz alegre yo quiero ver las manos arriba vamos las manos arriba arriba esa mano las manos arriba 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 para el compañero más elegante de esta noche que baila con la mujer más bella de la noche donde esté el hombre que baila con la mujer más ligue esta noche a ver Wilson Vaca el equipo de Guamán Rosa el clamante compadre de la noche ¿cierto? ya le anunció los tapitos vamos a ver cómo estamos los más adentro un poquito más de acuerdo aquí un maestro ahí vamos los invitados donde están los infibrados solamente los invitados ¡vivan las bautizadas! no se escucha, no se escucha ¡vivan las bautizadas! ¡eso! ahora si los barridos donde ven los barridos Anche la mano, anche la mano ¿Dónde están las barrinas? ¡Exacto, barrinita! ¡Vamos arriba! ¿Dónde están las gentes de peñar? No hay cañales, ¿dónde está noche? Solamente la gentes de peñar ¡Vamos arriba! ¡Vamos! Palmas arriba ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Sí! 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 ¡Y aquí está el maestro Luis Guamán! ¡Y ese acoñón ¡Salabroso! ¡Va! ¡Vean cómo baila el barrino! ¡Poque el paso! ¡Poque el paso! ¡Para mi gran amigo Patricio! ¡También por aquí el barrino! ¡Plamante la noche! ¡Eso! ¡Vamos con alegría! ¡Eso! ¡Vamos con alegría! ¡Sálenle ese bajo al front! ¡Sonidos fáciles! ¡Toma dos! ¡¿Dónde está la gente?! ¡Va a salirle! ¡Eso! ¡Lo más divertido! ¡Vamos ahí! ¡Saludos para Tony Solante! ¡Para mi amigo! ¡Para mi amigo Javier Padilla! ¡Eso! ¡¿Qué más?! ¡¿Qué más?! ¡¿Dónde están los peñaderos?! ¡Para mi amigo Rubén! ¡Eso! ¡Para que lo disfruten! ¡Dónde están los peñaderos! ¡Y en pos de explicación! ¡¿Cómo están los mujeres?! ¡Oy en todas las mujeres..." ¡Más adelante! ¡Vamos mujeres arriba y salgamos...! ¡Vamos mujeres! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Vaya compadrito! ¡Para el hijo le vamos lo arojar! ¡¿Cómo no?! En todas las mujeres! ¡Paraanıpe! Baila, futuro padrino. ¿Dónde está el papá de martillo en su 12 de fe? El hijo de la marrocha. ¡Viva ese padrino sin calor! Que saque polvo del piso. ¡Sí! La gente que viene de Massachusetts, saludos grandes para todos ustedes. ¡Esto es Ecuador y su música! ¡Eso! ¡Vaya mi mamá! ¡Aquí está! La familia Morocho. Muchas gracias por confiar en nosotros. ¡Sí, cabello! ¡Sí, cabello! ¡Eso! ¡Huisito Vaca! ¡Aquí me fuiste! ¡Eso, mialito! ¡Ahora sí! Para Patricio Michizaca, el flamante padrino de la noche. ¡Eso! ¡Vaile, vaile! ¡Vos disfruten de la vida! ¡Vaya, maestro! ¡Vaya, maestro! ¡Vaya, maestro! ¡Vaya! ¡Vaya, maestro! ¡Vaya, maestro! Abriendo desde el carril ya se mueve a sentar. ¡Suéltelo aquí con el amarillo que no se ve! ¡Suéltelo, suéltelo, suéltelo! ¡Felicidad! ¡Sí se mueve! ¡Sí! ¡Y, bolitas! ¡Valger está ahí! ¡Qué edificio! ¡Ose solution! ¡Vamos! ¡Vamos bien! ¡Vamos! 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 ¡Viva la multisaria! ¡Viva los padrinos! ¡Eso, querido! ¡Oye, gente de Vivido, con cariño! ¡Macho Luis Amata! ¡Oye, el segundo grande para Juladito Vichel! ¡Por ahí también es parte de Padrino! ¡Movíamos el grande por aquí haciendo propaganda para todo el mundo! ¡Papá, mi gente alegre para que lo disfruten! ¡Eso es lo que Milano baila así! ¡Vamos, amigo Juan! ¡Y el segundo! ¡Y el doble de los blancos! ¡Y la corte de los palcos! ¡Viva la multisaria! ¡Vaya, Marcos! ¡Viva los padrinos! ¡Viva los pijeros! ¡Eso! ¡Viva los pijeros! ¡Viva los pijeros! La familia Miki Saka en esta mano. Solamente la familia Miki Saka la vamos arriba. La familia Morocha la vamos arriba. Dos, tres, cuatro. ¿Dónde están los limitados? Bien, sobre ahí estamos. Venga, nuestro. Dele vuelta a la pareja. Dele voltecita. Eso, mujeres. Poniendo lo que Dios ganaba. Bueno, bueno, bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muladito, DJ! Bueno, solo me lo más alegres. Los que quieran seguir bailando las manos arriba. Arriba de manos, manos arriba. ¡Vamos! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Viva los perritos! ¡Viva la tía de los pijales! ¡Viva el dueño de fiesta! ¡Viva la tía de los pijales! ¡Viva la tía de los pijales! Bueno, ahí estamos. Sí, señor. Vamos a ver a los compadres. ¿Dónde están los compadres? ¡Viva la tía de los pijales! ¡Sí! Ahí estamos, sí señor, aquí está el maestro de maestros, poniéndole la música deliciosa de la que estoy en el baile, arriba los alegres, arriba las manos, arriba las manos, donde están los alegres, vamos a ver levantando las manos arriba, mano manito arriba, mano manito arriba, mano manito arriba, sí, mano manito arriba, sí, eso, no, queda la media vuelta, ahí está, la bendición de Huichabaca, ¡mueve! ¡Vos de gulandito! ¡Echo a batera de los padrillos! Eso sí, rodoso, ¿eh? Vamos a ver Julio, vamos a ver Julio, que levantan las manos, aquí levanten los hombros con las mujeres, bueno aquí te me dejes, vamos, ok yo voy con las damitas, vamos a ver las damitas, no te quedan mal, palmas arriba, palmas arriba, solo damitas, solo damitas, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, ¿dónde están las mujeres? ¡Fue, vuelve, 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 vuelve! ¡Y palmas, y palmas, y palmas, y palmas, ¿dónde están las mujeres? ¡Vamos a ver Don Julio! ¡Vamos a ver, donde tenemos! ¡Vamos a ver, donde vemos! ¡Dónde está los miliciosos en elante! ¡Vamos a ver, don Julio! ¡Vamos a ver, don Julio! ¡Suscríbete al canal!